No, estoy bien cuidada ahora. Una vez nomás le pasa a uno esas cosas, una vez. Eso no quiere decir que me van a poner una demanda y a un juez me manda a la cárcel. No, no es así. Pero claro, ya aprendí, soy una exerrea. De esta manera Magali Medina toma las demandas que hoy enfrenta y es que Nicola Porchela y Jefferson Farfán no dudaron en actuar legalmente en contra de ella. Jefferson Farfán demanda a Magali Medina por 5 millones de soles. Nicola Porchela demanda a Magali Medina por difamación y pide reparación de un millón de soles. Ahora, ¿tú estás tranquila en todo caso con ese tema? Porque digamos que en unos días te tienes que presentar por el caso de Nicola. Sí, es algo que ya hice durante 15 años de mi carrera. Más paraba en el Poder Judicial que en los series de televisión. Entonces, es bueno saber que estoy de vuelta. Ella respondió a su estilo acerca de la próxima citación este 17 de septiembre por la demanda del Chico Reality donde deberá acudir o será llevada de grado fuerza, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del abogado de Porchela, el doctor Humberto Abanto. Nosotros hemos presentado una serie de pruebas de lo que la señora dijo en su programa. Si un juez encuentra que la señora es una difamadora reincidente, podría perder nuevamente su libertad. ¿Qué temas, en todo caso, a lo que ha dicho la abogada Nicola de que podría regresar a la cárcel? No, los abogados a veces dicen cosas, no siempre lo que uno desea se hace realidad en términos judiciales, ¿no? No, porque además creo que está olvidándose el nuevo código penal. Ya la reincidencia no existe, yo estoy rehabilitada frente a la justicia. Entonces, términos rehabilitada. Eso no quiere decir que me van a poner una demanda y a un juez me manda a la cárcel. No, no es así. Pero claro, ya aprendí, soy una exerrea. Ella se siente confiada, pues está segura, respaldada y cuidada por su esposo, el notario. Estoy bien cuidada ahora. Una vez nomás le pasa a uno esas cosas, una vez. ¿Su esposo? Mi esposo es una de las personas que más me cuida en el terreno legal. Por otro lado, también habló sobre la enfermedad que padeció durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Luego que salí de la cárcel, fui a terapia. Y por supuesto, ya me ven recuperada en mi peso hace mucho tiempo. No tengo el problema de la policía ya. Pero yo creo que fue por el trauma y el shock de estar encerrada. ¿Un poco de depresión también? Depresión. Depresión la he tenido desde los 23 años. ¿Ya? Diagnosticada, sí. Pero yo sí voy al psiquiatra. Ah, ok. No como otros, que deberían de ir, deberían de solicitar ayuda, deberían de medicarse. ¿Será que se refiere a Nicola Porchela y a la enfermedad que dice padecer? ¿Aquellos que dicen que están siendo medicados y cuando salen a tomar no se medican, que incluso lo has comentado? Eso es mentira. Yo lo he hecho en una época que estaba medicada. O sea, si tomaba un trago ya estaba ebria con dos tragos. Porque el alcohol potencia los efectos de las pastillas para este tipo de enfermedades. Asimismo, no dejó pasar el tema de la foquita Farfán, a quien le respondió fuerte y claro. Y tranquila. Claro. Porque las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Aunque lo que dice en su demanda, que es una demanda no penal, sino una demanda civil. Que pide cinco millones de soles, pero ¿por qué nos va a pedir? ¿En qué le ha perjudicado el hecho de que yo especule o diga que ha vuelto con Yajaira? Y encima muestre pruebas e imágenes. Porque tú tienes que demostrar que eso te hizo perder contratos. Yo acaso lo patí en su pierna para que no pueda ahora jugar. Yo creo que hay cosas que de verdad escapan de toda lógica. Ahora, al parecer, pues, Nicole y Jefferson quieren verte de nuevo tras las rejas. Quizá esa sea su intención. ¿O qué crees? Yo sé, como digo, las buenas intenciones no bastan para mandar a una persona, sobre todo una periodista, a prisión. Por tus opiniones, no te puede mandar a prisión. O sea, porque no le guste lo que yo me burle de su porcelanato, no quiere decir que por eso me vaya a prisión. Sería un chiste, ¿no? Jefferson Farfán demanda a Magali Medina por cinco millones de soles. Cuando tú pides una cantidad así, significa que tú les has hecho perder contratos. Les he hecho perder contratos, pero he leído su demanda un poco y dice que por mi culpa la gente lo llama cachudo. Bueno, yo creo que por mi culpa, ¿yo habré vuelto con Yajaira? No, o sea, yo no lo hice cachudo. Entonces, yo creo que ha equivocado la persona a quien debería pedirle daños y perjuicios. Creo que es otra la persona. Ojalá que le cae el guante que se lo chante. Sin duda, la conductora le hace frente a sus demandas sin temor alguno. ¿Qué opinará la foca y Nicola de todo esto?